Unas 200 personas protestaron en El Salvador para exigir a los jueces la liberación de sus familiares detenidos ilegalmente durante el régimen de decepción vigente desde marzo como medida contra las pandillas. Además, los acusaron de complicidad por las violaciones a los derechos humanos. La protesta fue realizada por el movimiento de víctimas del régimen Movir, que en un comunicado de prensa leído públicamente, manifestó su rechazo a las actuaciones de los juzgadores. Señalaron a los jueces que transmitan los casos bajo el régimen de excepción de tener complicidad frente a los dictados del presidente Nayib Bukele y afirmaron que esto los convierte en responsables de las violaciones a los derechos humanos, vejaciones, torturas, degradación a la salud, muerte y lesiones graves de los detenidos. Silvia Campos, quien tiene dos hijos detenidos desde abril pasado, afirmó que ellos son inocentes y que sus hijos eran los principales proveedores de su hogar, por lo que llamó al presidente Bukele a que dejen libres a los inocentes. Mis dos hijos son los que me mantenían, a mí y a la niña. Me dejaron con los brazos cruzados, me dejaron con todo el problema de la casa porque ellos eran los que aportaban. Las organizaciones humanitarias y la Oficina del Defensor del Pueblo han recibido más de 7.400 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción. Por su parte, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes la octava prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo tras una escalada de homicidios atribuidas a las pandillas.